Pues dio inicio ya a esto que le llaman el plan general o la ley general de educación. Esto lo hizo en Palacio Nacional. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó las reformas a la ley general de educación con el fin de facilitar la revalidación de estudios a los mexicanos en el exterior, especialmente los dreamers. Peña Nieto dijo que estas reformas permitirán que los migrantes que decidan regresar a México concluyan su formación académica y consigan un mejor trabajo. Explicó que esta reforma se trata de un trámite legislativo que beneficiará a los miles de mexicanos que realizan estudios en el extranjero, ya que será más sencillo el proceso de revalidación de estudios, quitando trabas y barreras burocráticas como la apostilla y la revisión de antecedentes académicos. Además, dijo que se simplificará la revalidación de profesiones reguladas como la abogacía y las no reguladas se harán prácticamente de manera automática. En Palacio Nacional y en presencia de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, así como titulares de organismos educativos, el mandatario defendió el papel de los llamados dreamers mexicanos que pudieran ser víctimas de las políticas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!